Bueno Victoria, bienvenida a los Estudios de la Ribera, es un placer dialogar con vos y que sea en este marco de los 100 años que cumplió el CESIS Río Cuarto y también los 10 años de mujeres empresarias. Bueno, muchas gracias por convocarme, la verdad que es un placer poder contar la experiencia que tenemos en nuestra comisión y en nuestra institución a la comunidad de la ciudad. Bueno, contarles un poco el trabajo que vienen desarrollando en esta década aquí en Río Cuarto y también en la región y lo que significa eso para la mujer empresaria. Bueno, la realidad es que la comisión se formó en el año 2012 con una iniciativa de mujeres de Río Cuarto para justamente empezar a acompañar a más mujeres que se forman como potenciales dirigentes, empresarias, emprendedoras. La realidad es que en estos 10 años hemos capacitado a más de 2.000 personas, hemos desarrollado espacios que hoy funcionan como el ecosistema emprendedor, la mesa de impacto ambiental, el colectivo ambiental. Estamos trabajando actualmente en todos los temas que están en la agenda a nivel político para justamente acompañar al empresariado y al mundo emprendedor de la ciudad y la región. Nosotras somos hoy un grupo de mujeres profesionales, independientes, empresarias, emprendedoras que aportamos a la ciudad nuestro tiempo, conocimiento, a veces dinero para justamente acompañarlo en el desarrollo. Así que han sido 10 años de constantes proyectos para avanzar. Mujeres sacó adelante el proyecto de incorporar el aeropuerto, desarrolló todo lo que fue los protocolos de comercio, obviamente antes que el COE, antes que muchas instituciones que después se fueron desarrollando otros protocolos. Acompañó, capacitó en buenas prácticas de manufactura, que luego el ente ex-EDECOM tomó y fue haciéndolo de manera anual. Bueno, hemos tenido más de 5 o 6 eventos que han sido reconocidos como algo culturalmente importante para la ciudad. Así que bueno, muchos logros, muchos logros en estos 10 años. Y en esos logros también la oportunidad de que hoy una mujer esté ocupando a la vicepresidenta del área de servicios. Así es. Hoy uno si puede sumarse a la mesa de la comisión directiva los días martes que nos reunimos, puede visualizar que tenemos una vicepresidenta, que es Ángeles Santander, que está a cargo de servicios. Y tenemos también la mitad, diría, de las sillas ocupadas por mujeres que trabajamos por y para la institución. ¿Cuáles crees que son los desafíos que se enfrenta la mujer empresaria hoy en día? Bueno, creo que hay muchos desafíos, muchos desafíos por delante que están, gracias al trabajo de muchas personas, están más fáciles de transitar y tenés como apoyo y acompañamiento para poder resolverlos. Hay un desafío que es el acceso al financiamiento de los proyectos, los emprendimientos y las empresas. Hoy los bancos tienen programas exclusivos que benefician en mejores tasas a la mujer. Eso creo que hay que saberlo, hay que comunicarlo, hay que acercárselo a los bancos para solicitarlo. También tenemos el desafío de poder entender que simplemente transitando el camino, como han hecho otras empresarias y otros empresarios, podemos llegar a los mismos resultados. Y bueno, por supuesto que siempre la mujer está cargada de los cuidados del hogar, los cuidados del hogar, o sea, lo indican los datos estadísticos, no lo digo yo, que la mujer está a cargo de los niños, a cargo de los adultos, a cargo de las tareas del hogar en mayor cantidad de tiempo que los pares masculinos. Entonces, de repente el desafío de la logística que implica cuidar a la familia, cuidar el trabajo y cuidarse uno, se hace bastante diverso nuestro día. Desarrollan muchos proyectos y también capacitaciones desde mujeres empresarias. ¿Cómo están trabajando durante este año? Bueno, este año tenemos previsto una especie de plan enfocado en varias áreas de conocimiento. Tenemos por un lado la parte de Eco Ciudadano, que es un programa que hemos lanzado por segunda edición. Este año vamos a estar trabajando con las instituciones. Creemos que los niños son los impulsores del cambio. Necesitamos tener una ciudad que esté pensada dentro de la economía circular. Tenemos que comprender que tenemos un planeta finito. Y hemos desarrollado con mucho éxito el año pasado la recuperación de plásticos en las industrias. Y con ese plástico lo hemos transformado gracias a la empresa Plasticar en bancos que han sido colocados en el parque ecológico de la ciudad de Río Cuarto. Y este año hemos incorporado las instituciones. Las instituciones van a recolectar estos residuos que los niños llevan al colegio o consuman ahí mismo para después transformarlos en juegos que van a ser como un feedback de esa recolección. Y obras de arte. También tenemos pensado desarrollar un networking, que para la gente que nos escucha y nos ve, el networking es un espacio donde generamos contactos, donde generamos la sinergia necesaria para que se den los negocios. Uno mensual. Y está dentro del Paraguas Club de Emprendedor, que le hemos llamado así, como si fuese una especie de club donde nos vamos a reunir todos en un versus que vamos a ir conversando. Bueno, dentro de la planificación también estamos por lanzar los resultados de una encuesta de género que hicimos, donde hay ciertos indicadores que nos derivaron en acciones que hemos propuesto este año para trabajar y en los años que vienen, por la mujer concretamente. Y bueno, todo lo que es los 100 años de cesis, eventos de 100 años de cesis. ¿Cuáles son las inquietudes o las necesidades que llegan hasta mujeres empresarias a ustedes y que surgen del vínculo que tienen con la ciudad? En general, la mujer, y esto es un pensamiento mío, no lo tengo datos, pero en general la mujer se acerca pidiendo capacitación, formarse. Ella quiere ser parte de los espacios porque tienen las capacidades, las competencias y el conocimiento. Todas las mujeres que se acercan tanto para participar en la dirigencia institucional quieren formarse. Por eso nosotros el año pasado presentamos un proyecto en Liderezas, que es de la provincia, es un programa de la provincia, para desarrollar un plan de formación para dirigentes. Porque bueno, casualmente son cosas que se aprenden desde la práctica, pero sí hay un marco teórico. La institución con un marco teórico y con la experiencia en la práctica. Todas las mujeres generalmente vienen a buscar ese tipo, asesoramiento, capacitación. Que alguien que ya transitó un camino les diga cómo pueden ir acercándose a los objetivos, a las metas que tienen como propósito personal o profesional o con su empresa. Por último, Vicky, me parece importante el mensaje para todas esas mujeres de Río Cuarto y de la región que nos están viendo ahora. Bueno, nosotros decimos que no importa si te consideras emprendedora o empresaria, la Comisión de Mujeres Empresarias está abierta, es el espacio donde todas las mujeres se pueden acercar a desarrollarse, a potenciarse, a romper con esos miedos y a entender que junto a nuestros pares masculinos vamos a construir la ciudad y la sociedad que queremos y esperamos para nuestro futuro. Así que invitamos a toda la comunidad, tanto de mujeres y de hombres, porque la verdad es que están invitados todos, todos los géneros, a sumarse a la institución, a que pensemos juntos cómo queremos nuestra ciudad.